Música Cumplidas con sus obligaciones escolares y antes de empezar el periodo vacacional, nuestros jóvenes golfistas tienen una cita ya tradicional en el Club Jaramarrace, la Copa Príncipe de Asturias. Tras los primeros compases del Campeonato Abierto de Madrid Junior y Cadete, no se han producido demasiadas sorpresas, más allá de que la meteorología no quiso acompañar a los participantes en estos primeros 18 hoyos, se cumplió el guión al pie de la letra. En la competición femenina, Marta Martín y María Herrain salían como favoritas y seguirán manteniendo ese estatus gracias a los 72 golpes, par del campo, con los que ambas terminaron su primer recorrido. A un golpe, Ana Dieguez es tercera en la clasificación provisional. Casi un calco de sus compañeras fue la clasificación de los chicos. De nuevo un empate en cabeza, esta vez a 70 golpes entre Alejandro del Rey y Sigot López, mientras que a un golpe, Diego Ortega es tercero. Tras la segunda jornada se producirá un corte que superarán los 40 mejores jugadores, 24 masculinos y 16 femeninos más empatados.